¡Hola Crafters! Si tú como yo eres una personita detallista seguramente estás buscando ideas para el Día de las Madres y en este video te voy a compartir 5 muy geniales estas son ideas que te van a encantar y que además van a sorprender a tu mamá ¡Ahora sí! ¡Estoy listo para crear! Vamos a empezar con la primera idea pero antes recuerda si te gustó este video no solo le des dedito arriba también suscríbete en el botón que dice suscribir para que te avise y veas los próximos videos esta primera idea es una de mis favoritas porque no solo es hermosa y le va a encantar a tu mamá también es ecológica vamos a reciclar CDs yo tengo muchísimos de estos en mi casa hubo una época en la que solo tenía de estos y ahora ya no sé qué hacer porque tengo toda mi música en el celular hoy los vamos a reutilizar lo primero que vamos a hacer es quitar el frente de nuestro CD la partícula con un cúter hazle un corte por en medio después utiliza pedazos de cinta para arrancar el diseño no vamos a utilizar el holográfico necesitamos el CD transparente así es como nos debe de quedar completamente transparente este CD lo vamos a transformar en un juego de joyería con aretes y collar así que utilizando un marcador sobre nuestro plástico vamos a dibujar las formas que queremos para las piezas por cada pieza que necesites vamos a dibujar dos y luego las vamos a recortar con tijeras paciencia porque esta parte es un poco complicada y cansada con pintura acrílica pintaremos una de las piezas y la otra va a ir encima como un sándwich de pintura y plástico necesitamos que la pintura acrílica se seque así que la vamos a dejar ahí como una hora o dos y después con alcohol vamos a empezar a borrar las líneas de marcador que hayan quedado lo que vamos a hacer a continuación es muy divertido pondremos aluminio en nuestra charola para acomodar las piezas encima lo que vamos a hacer es meterlas al horno a una temperatura media durante unos 15 minutos este tiempo depende del horno puede ser que en mi horno sea esta cantidad pero que en el tuyo sea menos o tal vez más así que échales un ojo hay que estarlas revisando para que no se derritan de más ahora las piezas ya están fusionadas son una misma pero están calientes así que vamos a dejar que se enfríen las piezas quedan como pequeños mosaicos o piezas de cristal y estas son las que vamos a utilizar para armar nuestra joyería con ayuda de una aguja y una vela vamos a calentar la aguja para perforar nuestra pieza y poder utilizarla para poner las argollas juega con las piezas para ensamblarlas y hacer diferentes figuras puedes hacer collares, aretes hay miles de opciones y así es como quedaron esto salió de un CD la siguiente idea es una de las más fáciles y rápidas necesitamos varios regalitos que vamos a comprar y voy a aprovechar para pagar con mi app cash y más que efectivo que ahora es color morado lo que me gusta es que con cash y más que efectivo puedes pagar en tiendas del grupo Walmart sin traer tarjeta o efectivo pagas solo con tu celular en caja y además te reembolsan el 2% en cada compra en tienda física además es una app muy práctica porque puedes pagar más de 70 servicios en ella sin comisión y sin salir de casa incluidos tus streaming, servicios de transporte y hasta la luz y si lo que quieres es pedir sin salir desde casa también te bonifican el 2% en la sección solo en línea muchas gracias a cash y más que efectivo por patrocinar este video y ahora que ya tenemos todo regresemos al estudio para crear las ideas fáciles y sencillas son lo de hoy y esta te va a encantar necesitamos conseguir una letra de madera como esta las venden en tiendas de manualidades son muy fáciles de conseguir y ya están hechas no tenemos que complicarnos para nada sin embargo si no la consigues puedes hacer esto con pedacitos de cartón lo primero que vamos a hacer es pintar nuestra letra con el color favorito de tu mamá ya que se haya secado puedes utilizar papel decorado para scrapbook o alguna hoja bonita para hacer una especie de mantel en la base de la letra todavía le vamos a agregar más detalles utilizando pintura que se vea más lindo al estilo que le podría gustar a tu mamá y ahora lo vamos a rellenar puedes utilizar lo que sea cosas dulces, productos, cosas de belleza, maquillaje y le puedes agregar unos toques extras con florecitas pequeñas esta letra es una idea increíble lo que puedes hacer a continuación es entregarlo así pero yo te sugiero que lo pongas en una bolsa de celofán así no se sale nada o si quieres lo puedes mandar a retractilar yo sinceramente creo que el celofán es más sencillo, barato y lindo hay algo que le gusta a todas las mamás y son las plantas ¿a tu mamá no le gustan? bueno a la mayoría de las mamás le gustan mi mamá es súper fan de las plantas así que pensé en una idea que vamos a utilizar con este detalle pero puedes cambiarlo por otra cosa vamos a simplificarnos la vida 5 millones y conseguiremos piezas ya hechas de madera cortada al hacerla puedes conseguir en tiendas de manualidades necesitamos una cajita que tenga como forma de carrito que sea alargada también rueditas que pueden ser círculos o os y una I que nos va a servir para que parezca la manija todas estas piezas las vamos a pintar para que queden muy chulas la I no la podemos pegar con esta orilla que es como una I necesitamos hacerle un corte diagonal para poder pegarla le vamos a dar un efecto vintage como desgastado utilizando brochazos de pintura acrílica y detalles dorados utilizando hoja de oro pones un pedacito y luego retiras el resto y parece que es viejito la manija tiene que ser especial le vamos a poner el mejor color de todos morado y una línea de washi tape dorada como esto se va a utilizar para plantas voy a perforar la parte de abajo hay que hacerle hoyitos para que drenen bien las macetas y las plantas no se echen a perder y ahora sí, armaremos todo quiero agregarle más decoración pero como es algo que se va a mojar solamente podemos utilizar impresiones que sean como laminadas esta bolsa es perfecta podemos recortar las flores y usarlas para decorar wow, pesazo ha llegado el momento de llenar este carrito que crees, hay muchas opciones si no quieres que tenga plantas puedes llenarlo de regalos de chocolates, cremas lo que le guste a tu mamá ponlo aquí adentro y después lo puedo utilizar para decorar lo que yo voy a hacer es una mezcla le voy a poner plantas porque mi mamá es bióloga a ella le encantan las plantas entonces sé que las va a apreciar le voy a poner dos y en el último cuadro voy a poner regalitos los marca textos para que pueda hacer sus notas más lindas estos son como unos jaboncitos que puede llevar en la bolsa un buen riz de uñas y un brochecito regalote el agua regalote terminado en este video tenemos para todas las mamás si a tu mamá le gusta cocinar esta idea le va a encantar para esta idea necesitamos una cajita estas ya las venden hechas es importante que tenga bisagras que se pueda abrir así como tipo joyero y que sea chiquitita si haces una enorme no es nada práctica entonces una pequeña y vamos a decorar el frente de nuestra caja para eso puedes hacer tu propio diseño descargar uno de internet o utilizar este que te voy a dejar para que descargues en la descripción son las recetas de la mejor mamá imprímelo en papel de etiqueta porque lo vamos a pegar aquí pero antes vamos a pintar esta caja por fuera y por dentro una vez pintado pondremos nuestra etiqueta en la parte de arriba te fijas que es como la portada de un libro y todavía para que parezca más un libro le agregaremos detalles con pintura las recetas se van a escribir en tarjetas como estas las puedes imprimir en tu impresora normal o mandarlas a imprimir a color necesitamos muchas para que las tarjetas de recetas se vean como compradas necesitamos darle algunos detalles perforaremos en el centro como a una muesca y redondearemos las orillas si quieres que sea más personalizado y tenga un detalle lindo puedes agregar una foto con tu mamá este listón lo voy a pegar solo de un lado porque me va a ayudar a levantar las tarjetas más fácilmente para eso era la muesca y tenemos un bello libro de recetas para mamá ve que linda idea es una cajita libro donde adentro tienes tus tarjetitas que si o no aparecen compradas y el hilito te ayuda a sacarlas esta idea es la más fácil de todas y es una de mis favoritas necesitamos solamente tres cosas la impresión del periódico una foto de tu mamá y un portarretrato necesitas el diseño de periódico puedes hacerlo tú dibujarlo descargarlo te voy a dejar el enlace a este en la descripción cortale a las orillas tiene que verse como si fuera un recorte de periódico real y con pegamento en barra o cinta doble cara vamos a pegar la foto de hecho si sabes algo de diseño puedes poner la foto desde antes de imprimir pero si no no pasa nada solo pégala y luego lo acomodamos en el portarretrato si queda muy ajustado puedes poner un poquito de cinta doble cara si no solo atóralo puedes dejarle el cristal yo no se lo voy a dejar se va a ver más lindo y tenemos nuestro regalo listo ¿ves? que era fácil rápido e increíble ahora es momento de que corras a los comentarios y me digas ¿cuál de estas ideas vas a hacer para tu mamá? te voy a estar leyendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!